Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su presencia, a todos los que están presencialmente y a aquellos que están viéndonos, siguiéndonos por las redes, por la dirección de Taller que está sintiendo en vivo, se va a hacer en vivo la presentación de la conferencia. Bueno, hoy tenemos el gusto de tener a Mercedes Otero, actual directora de la Fundación Otero Pardo. La verdad, nos va a hablar sobre una aproximación al trabajo de la gráfica de Alejandro Otero y de Mercedes Pardo. Yo sí quisiera presentar brevemente a Mercedes, ella nos pasó un bellísimo currículum y quisiera realmente leerlo. Nos lo pasó en primera persona, yo lo voy a poner en tercera porque... Está bien, pero invéstalo. Está bien. Bueno, Mercedes Otero, nació en Caracas, es músico, compositor, guitarrista, docente y directora de coros, además de gerente cultural. Iniciada en Venezuela, completó su formación musical en Inglaterra, Italia, Estados Unidos, donde obtuvo la maestría en música, mención, composición. Bueno, creció una familia de artistas, rodeada de profesionales de distintas disciplinas, artistas plásticos. Su papá es escultor y pintor, su mamá pintora. Casi todos los amigos de la casa eran escritores, actores, músicos, actores y directores de teatro, filósofos, bailarines, poetas. Y la verdad, ella dice acá que es un privilegio haber vivido rodeada de tantas sensibilidades juntas. Una de sus actividades recurrentes a lo largo de su trayectoria profesional ha sido la docencia. Trabajó como asistente de Mercedes Parra en sus clases de expresión plástica infantil. Más tarde fundó la Escuela de Música de San Antonio de Los Altos, donde repitió mi experiencia formativa combinando música con expresión plástica corporal verbal con niños de tres años de edad hasta jóvenes y adultos. Dirigió la Coral de Libic del Instituto de Nacional de Investigaciones Científicas y fundó y dirigió el Coro Infantil Alita, el Coro Infantil de San Antonio de Los Altos, el Colegio Músico de San Antonio y la Escuela de Música con una agrupación de cámara vocal e instrumental. Como compositora ha participado en diversos festivales de música contemporánea en Venezuela, México y Estados Unidos, en calidad de gerente cultural, dirigió el proyecto de integración cultural del municipio de Los Alias, presidió la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, la Fundación para la Defensa del Patrimonio Cultural de Caracas, Funda Patrimonio. Fue vicerectora de la Unidad de Arte en Sartenejas, en la sede de Sartenejas, y condujo las Relaciones Culturales Venezuela-Rusia, la Comisión de Cultura de Corpo Industria y participó en la Dirección de Cultura del Estado Miranda, la Casa de Podencia de la Ciudad de Los Teques y ha trabajado como editora, correctora de textos, redactora, traductora en diversos proyectos editoriales. En la actualidad dirige, como dijimos antes, la Fundación Alejandro Otero Mercedes Pardo, cuya misión es la preservación y divulgación del legado artístico de estos dos artistas claves en el desarrollo de las artes del siglo XX. La Fundación es esencialmente un centro de investigación con vocación pedagógica, constituido por un legado documental testimonial relativo al acontecer cultural desde la segunda mitad del siglo XX en Venezuela. América Latina es el mundo conformado por material hemerográfico, fotográfico, bibliográfico, epistolar y proyectos de los protagonistas de ese periodo. Bueno, yo quisiera añadir que Alejandro Otero y Mercedes Pardo, miembros fundadores del taller de artistas gráficos, Luisa Palacio, y bueno, es la razón por la que estamos hablando hoy en la gráfica en el marco de la exposición de Margot Römer. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Muchas gracias a ti, Patricia. Yo me siento realmente honrada de estar aquí con el TAGA, porque el TAGA fue también en una escuela y eso fue un conciliábulo de los artistas del momento y fue una experiencia maravillosa de creación, de formación de artistas, de compañerismo y de solidaridad y de apoyo de un grupo de artistas reunidos bajo la ejida de la nena Palacio, que era una mujer extraordinariamente generosa y con... la nena, hablar de la nena es hablar de amiga. La nena era amiga de mucha gente y ella era el motor del TAGA. Muchísimos artistas contemporáneos trabajaron en el TAGA y bueno, eso es lo que es el taller de artistas gráficos asociados que pertenece a la historia, protagonista en la historia del arte contemporáneo, pues desde toda la segunda mitad del siglo XX, es lo que yo quería decir. Entonces, bueno, yo soy la hija de Alejandro Tero y de Mercedes Pardo y ellos trabajaron también en el TAGA. y bueno, me toca hoy hacer una aproximación al trabajo gráfico de tanto de Alejandro como de Mercedes y es algo bien interesante porque ya vamos a ver que aún siendo esposos y compañeros de vida, compañeros, colegas, artistas, los dos, sus trabajos son muy distintos. Ellos tenían una relación de colaboración y de apoyo y de muchísimo rigor y exigencia el uno con el otro y cada quien está en su lenguaje, en su búsqueda como vamos a ver. Yo quise empezar por Alejandro. Alejandro, su trabajo gráfico tiene muchas vertientes. Él se metió con muchas cosas. Hay una frase muy interesante de su parte, de que decía él, que su obra gráfica, dejando de lado la serigrafía, se plantea como un ejercicio refrescante de libertad, de acercamiento a las pequeñas cosas a su encanto secreto. Entonces, yo creo que en general es muy frecuente que para algunos artistas el trabajo con la gráfica es un trabajo como un divertimento, como una diversión. Yo creo que sí, que ciertamente en el caso de Alejandro, sobre todo, él jugaba con eso y se divertía muchísimo. Entonces, la cosa era rescatar cosas que están por ahí, que son objetos cotidianos o ramitas o florecitas o cosas así. Y entonces, darles una... asignarles un rol expresivo extraordinario donde uno puede ver una sensibilidad... ya vamos a ver los ejemplos, en lo que se refiere a la parte del grabado. Ahí sí, él era muy libre. Este... yo creo que era muy lúdica su actividad allí. Entonces, yo no sé si pueden apreciar bien esto, porque es como de blanco sobre blanco. Esto es lo que llamamos la serie de las sierras. Él cogía sierras de metal planas y entonces hacía grabado con eso lo... eran unas impresiones en relieve. Esta es una de las series de las sierras. Y otras. Ajá. Y esto lo llamaba él los alfabetos. Son pedacitos de metal que encontraba por ahí. Pedacitos de empalcaduras de carro, de tapas de latas, de algo. Y entonces, él hacía sus composiciones ahí y luego... Vamos a la anterior otra vez. No. Él... exacto. Eso es lo que llamó él los alfabetos. Entonces, él jugaba a entintar, a hacer distintas pruebas de color o hacerlo en blanco sobre blanco, que era también bien interesante. Otra vertiente son lo que ellos llamaron ellos, digo. Porque fue un proyecto muy bello, en el cual participó Alejandro y la nena, pero también otros artistas. Hicieron un libro extraordinario que se llamó Humilis Herba, La hierba humilde. Entonces, todos ellos estuviesen recogiendo hierbitas, florecitas, cosas, para hacer estos grabados que parecen japoneses, ¿verdad? Son una belleza, son de una ternura extraordinaria. Y ellos hicieron... no sé cuántos ejemplares hicieron de ese libro. Fueron pocos, pero todos tenían grabados originales. En el tabla debe haber todavía, ¿verdad? Espero. Un ejemplar, ok. Nosotros no tenemos ninguno. O sea, tenemos el libro, pero sin los grabados. Este... ajá. Esos son otros, son... ajá. Y después, otra fase del trabajo de Alejandro Culegráfica es esto. Que yo tengo aquí algunas de las planchas, de las matrices de estos grabados, que me gustaría pasarlas para que las vean ustedes. Este... preferiblemente en el papelito, porque no se vayan a manchar. O sea... Para que vean el trabajo que es fascinante. Este... De... Son autorretratos. Alejandro era un dibujante extraordinario. Entonces, él, bueno, se puso a jugar aquí con estas láminas para hacer estos autorretratos. Y que esto es lo que llaman la matriz. La plancha original. Que luego... Bueno, aquí podemos ver variaciones de esas impresiones. Si lo pudieran ampliar un poquito, sería chéverísimo. Entonces, bueno, es una pena que no podamos verlo en detalle. Pero entonces, aquí hay una cosa que es muy sensual y seductora del grabado. Que a mí me recuerdan mucho los dibujos, los grabados de Picasso. Como él, este... Es una cosa que es fascinante, realmente. Todas las posibilidades que da ese pedacito de metal que ustedes tienen en la mano. Todo lo que puede dar como variación dependiendo del entintado y de la manera como se le aplica el papel encima con los rodillos de tinta. Entonces, eso son... Bueno, ellos pasaban horas de horas en el taller haciendo pruebas y tratando con una cosa o con otra. Con un papel más o menos mojado o más o menos la tinta de una manera o de otra. Y entonces, sí, aquí podemos ver mucho de eso que él dice, el ejercicio de libertad. Es una cosa muy libre, muy sabrosa, diría yo. Entonces, eso que él dice, que para mí el grabado es un ejercicio de libertad. Es muy interesante y se aplica a todas estas cuestiones, a los relieves con las sierras, con los objetos. Al humilis erva y a este tipo de trabajo que es diferente, que es con punta seco y todo. Y la otra cosa que es muy distinta es cuando él trabaja en la serigrafía. Yo pienso que... Bueno, a lo mejor es un lugar común que yo diga que es un tema recurrente en el trabajo de Alejandro en el espacio. Y, por supuesto, yo creo que todos los artistas tienen el tema del espacio, ¿no? Pero hay muchas maneras de tratar y de expresar el espacio. Entonces, en el caso de Alejandro, aquí vemos, por ejemplo, el primero, que es un tablón derivado de lo que eran los colorritmos. Los colorritmos es una matriz, otro tipo de matriz, que son unas líneas verticales, horizontales, pero son unas líneas paralelas, detrás de las cuales se genera un espacio con unas formas que están atrás, que se mueven en ese espacio y que no son planas, ¿no? De aquí, de aquí, de los colorritmos, que no es esto, sale la definición de Alejandro Otero como artista cinético. Es un cinetismo particular, donde sí se ve ese movimiento, no como en Soto y en Cruz 10, que hay que, uno se desplaza y ve como el movimiento por unas estructuras sobrepuestas y efectos de luz en el caso de Cruz 10. En el caso de Alejandro, ya no. Él hizo unos primeros ejercicios con eso, con planchas de plexiglas, cosa que no le interesó mucho, y lo abandonó rápido y empezó a hacer los colorritmos. ¿Qué tienen eso? Tienen esa grilla por delante con las formas de color por detrás que generan ese espacio y ese movimiento. Después hizo esto, que son los tablones, donde ya no está la estructura de las líneas paralelas, sino que ya son puro espacio. Puro espacio con un movimiento dentro de ese espacio delimitado de todas maneras. Este, por ejemplo, no es el anterior. Estos son otros tablones que uno los ve como una columna, como una cosa que no es plana, sino que es puro espacio. Luego, él hizo varias, por cierto que aquí hay una en la sala acá, que lo llamaron, él la llamó horizontales activas. Es otra vez el mismo problema del cinetismo, pero en plan. Bueno, que se mueve por efecto visual, pero no por movimiento del espectador. Entonces, después llegamos a esta cosa de las grillas, que es absolutamente fascinante. Como ustedes van a poder observar aquí, son, no, déjalo ahí un momentico. Es una, la matriz son, es como una rejilla. Nosotros las llamamos grillas, la esposa del grillo. Las grillas son, él lo que hace es que la parte que se ve afuera como en un color oscuro, y luego es lo mismo, pero en distintos colores, y él los desplaza. Entonces da una sensación de profundidad extraordinaria.